Y una masa de aire frío empezó y llegó a nuestra provincia. Y eso se siente porque las temperaturas están descendiendo. Tenemos temperaturas bastante frescas a esta hora de la mañana. Y vamos a comentarte cómo va a evolucionar el día de hoy las condiciones del tiempo. Ahora vamos a recorrer zona norte. Y no se preocupen por los íconos porque estas precipitaciones ya se están alejando. Todavía tenemos algunas lluvias en Bernardo Dirigoyen, comandante de Andresito. Lo estábamos diciendo hace un rato nada más. Iguazú, El Dorado y San Pedro ya precipitaciones casi nublas. Lo que sí tenemos cielo mayormente nublado, se irá despejando hacia la tarde. Temperaturas mínimas, en este caso de 13 grados, que se va a registrar en Bernardo Dirigoyen. Las máximas no van a ser tan elevadas porque estos vientos del sur van a generar que las temperaturas queden moderadas. 23 grados la máxima que va a ser algo parejo, tanto en Iguazú, San Pedro como El Dorado. Ahora vamos a zona centro, donde también las condiciones son similares. También vamos a tener íconos de lluvia, pero acá ya las precipitaciones no están más. Esto fue a la madrugada en las horas anteriores. Sí, todavía se podían percibir algunas precipitaciones. Ahora no, ya empiezan a mejorar. Cielo mayormente nublado también. En el caso de Oberá y Jardín América, empieza a despejarse ya en un rato nada más, parcialmente nublado. Temperaturas mínimas de 14 grados en este caso, tanto para San Vicente, Aristólogo del Valle, como en Oberá. Las máximas también no van a ser muy elevadas. 25 grados la máxima para Monte Carlo y San Vicente va a ser agradable. Una tarde cálida, sin mucha nubosidad. Por último, en zona sur, donde ya la nubosidad empieza a despejarse, tenemos una nubosidad parcial. Hacia el mediodía ya vamos a tener un cielo mayormente despejado. Temperaturas mínimas, en este caso, de 12 grados que se va a registrar en San Javier. Las demás localidades y municipios también van a tener temperaturas algo frescas. Y las máximas no van a ascender mucho. Máximas de 23 grados también generalizado en toda esta franja de la provincia. Así que vamos a tener buen tiempo por la tarde. Temperaturas cálidas y por la tarde volvería a descender y unas temperaturas algo tempranas.